en ese sector estas mejoras que usted está mencionando que son exigencias de la APF ¿se estaría terminando para los comienzos de la apertura para que el rayadito pueda jugar en su cancha? esa es la idea, ojalá que lleguemos a eso ahora yo creo que estaríamos empezando rápidamente en una semana teníamos que ya terminar esos trabajos correspondientes y yo creo que podemos llegar la idea nuestra de jugar en nuestra cancha competir la primera fecha y podemos llegar, yo creo que podemos llegar si se llega a esas mejoras que usted está mencionando que son exigencias de la APF, ¿el rayadito podría oficiar de local en su cancha o hay algunas otras obras algunas otras exigencias de la APF? son las exigencias más grandes que estamos teniendo la parte sanitaria los otros son detalles que son detalles que se puede solucionar sin inconveniente la parte sanitaria del sector le trae largo lo que es una exigencia más elevada o sea que sería uno de los más costosos para nosotros pero creo que podemos terminar esto con la ayuda de los amigos también que se están acercando y tenemos que llegar a eso en cuanto a las otras mejoras que se está llevando a cabo aquí en el estadio más o menos para cuando eso terminaría hay algunos avances la obra que se está realizando el nuevo vestuario de árbitro también para un salón de doping o sea la de prensa se estaría y tenía que entregar para el 15 de enero más y hoy se tenían entregando las nuevas obras que se están realizando en el sector de la a posterior del arco del otro lado entonces yo creo que están trabajando con todo con muchos personales y tienen que entregar para el 15 de esa obra Recién estaba mencionando usted sobre lo costoso de la obra y sabemos que es costoso todo es costoso en un club y más aún en un club que estaba militando en la intermedia y ahora en la primera ¿Cómo el hincha del Esportivo San Lorenzo puede contribuir con el halladito? ¿Cuáles son las formas de asociarse? Y todo eso si nos puede comentar un poquito En esa parte a partir de la asamblea a partir del 16 ya pueden acercarse a asociársela ahora mismo no podemos asociar todavía porque no le va a servir el carnet correspondiente a posterior de la asamblea únicamente que se va a designar el costo de la asamblea el costo del carnet correspondiente que lo que va a costar este año yo creo que yo creo que a partir del 17 la gente puede acercarse ya a la oficina y a través de eso también que puedan ayudarnos vamos a hacer una campaña masiva después la asamblea para poder captar inmediato arrancar y a través de eso también ellos pueden ayudarnos ¿algo más que desea mencionar? y realmente igual la gente puede acercarse a ayudar en lo que sea no hace falta esperar para que puedan asociarse de cualquier manera puedan acercarse al club y a nosotros y dar su aporte correspondiente lo que sea 5 mil 10 mil 20 mil todo lo que puedan y para ir sumando para poder tratar de ayudarnos todos juntos como un salón de sanora y a partir de la asamblea vamos a hacer una masiva campaña para poder captar la mayor cantidad de socios posible eso estaríamos realizando a posterior ya y a la hora estamos muchísimas gracias señor Néstor Benítez por la entrevista gracias a ustedes de esa manera estuvimos charlando con el señor Néstor Benítez el tesorero del club deportivo San Lorenzo